Recibimos con fuertes palmas a los alumnos de Ximéa Ñogá, con su graciosa mascota. Los alumnos ingresan a la calería y toman su invitación. Arriba Federico Vivar, a ver, arriba, arriba. Avanza, primero, ven. Avanza la elevación de primero, ven, con su hermosa carrera y su mascota. A ver dónde están atendidas de mi amigo Ayala, a la rí, y a van, a la rí, y a van, a la rí, y a van, pero ven. Avanza primero, ven. Avanza. Vamos, bien, muy bien, a su mascota. Vamos, vamos, primer año tres. A alegría para la chiquita primero. Vamos, vamos, alegría, alegría. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Guapa la madrina, con sus mascotas, muy guapas las madrinas y las mascotas. Juega con disciplina, gana con honor, triunfa con valor. Avanzamos la declaración del tercero B, con su madrina, que ha estado también participando en el recorrido de la Antorcha. A los padres de familia les llevo hoy una invitación muy especial. A los padres de familia les llevo hoy una invitación muy especial. Un fuerte aplauso a la generación del tercer año, que quiere conño A. Quiere conño A, ya. Grande, a ver la alegría, a ver ese complemento al deporte, ese complemento de nuestra formación. A ver, viene Puerto C, con su madrosa, mamita, y miki, 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 miki. ¿Dónde está la barra de Puerto C? ¿Dónde está la barra de Puerto C? A continuación, la delegación promocional de todos los quinto año A. A continuación, la delegación promocional de todos los quinto año A. A ver, ¿dónde está la legría de la promoción del quinto año A? ¡Felicite, fíjate, fíjate! ¡Felicite, fíjate! ¡Felicite, fíjate, 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 fíjate! A ver, recibimos para que la una delegación promocional de todos los quinto ciclistas. ¡Vamos! 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 El desplazamiento de los estudiantes pasamos a las palabras a las palabras alusivas al evento a cargo del presidente de Educación de los estudiantes